¿Cómo leer un libro a la semana? ¿Es posible? Sí, sí lo es ¿Lo has comprobado? Por supuesto que lo he comprobado ¿Lo has logrado? Obviamente que lo he logrado porque si no lo hubiera logrado no estaría aquí hablando con ustedes ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Vali, bienvenidos a mi canal Si es la primera vez que nos vistas te invito a que te suscribas pican en el botoncito rojo que aparece allá abajo y que dice suscríbete y si estás suscrito, entonces te invito a que le piques a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo ¿Qué tal lo hice esta vez? ¿Lo logré? Como el título del video lo dice y como yo lo acabo de decir hace unos momentos el día de hoy vengo a platicar muy seriamente con ustedes para enseñarles, para darles tips para... para así, ajá decirles cómo es que se puede leer un libro a la semana y no muy bien el intento a menos de que seas como yo y de repente te vengas para abajo y te pongas todo triste y eches a la mierda todo tu esfuerzo Pues sí, amiguitos, amiguitas es posible leer un libro a la semana es posible leer hasta 52 libros al año ¿Y cómo haces esto, Valeria? Muy fácil, amiguito Lo único que tienes que hacer es lo siguiente Número 1. Elige a tu víctima Número 2. Ve ¿Qué está pasando? Revisa cuántas páginas tiene el libro Este, por ejemplo, tiene 211 Una vez que tengas tu librito y sepas cuántas páginas tiene este Lo único que vas a hacer es lo siguiente Vas a tomar una calculadora o algún aparato tecnológico como un celular y vas a dividir el número de páginas entre 7 ¿Por qué entre 7, Valeria? Pues porque la semana tiene 7 días Por eso Haces la división y te va a decir un número Normalmente te va a dar un número que no es cerrado Te lo va a dar con décimas Entonces lo que tú vas a hacer es redondearlo .5, .6, .7, .8, .9 Te aumentas un número O sea, en vez de ser 30, sería 31 Si tu número tiene .1, .2, .3, .4 Entonces lo redondeas hacia abajo Entonces se quedaría en 30 Este, por ejemplo, dice 30.14 Significa que se va para abajo Sería 30 Lo que tú tienes que hacer es tomar tu libro y comprometerte ¿Cómo te vas a comprometer con un libro? Muy fácil Lo vas a tomar y vas a decirle Libro, tú y yo estamos comprometidos Tengo 7 días para leerte En esos 7 días tendré que leer 30 páginas por día Y me comprometo a lograrlo Entonces el libro te va a decir que no tienes tiempo Que necesitas hacerte tiempo Ahí es donde entra tu segundo compromiso Tu segundo compromiso es analizarte a ti mismo Decir qué tan rápido soy leyendo Soy lento, soy rápido, soy intermedio, me tomo mi tiempo Y a partir de ahí, tú determinar cuánto tiempo necesitas Por día para leer el libro Por ejemplo, yo soy una lectora que no lee muy rápido Pero tampoco lee muy lento Entonces con una hora al día me bastaría para leer bastante bien Hasta 50 páginas o un poquito más Sí, eso es que suena muy poquito 50 páginas por una hora Pero oye, es bastante si te pones a analizarlo muy bien Y una vez que hayas analizado tu tiempo de lectura Y las páginas que tienes que leer al día Entonces haces una operación matemática Dictaminas a qué hora vas a leer En qué momento lees mejor Si es por la mañana tal vez Si es por la noche o por la tarde Y tú solito vas a ir agarrando ese hábito De cada día a cierta hora Leer esa cantidad de páginas que te propusiste Sin distracciones Si de verdad nada más quieres leer ese número de páginas al día Ponte un timer o ponte lo que quieras Pero es súper fácil De verdad, se los recomiendo muchísimo Incluso puede mejorar su manera de leer Su velocidad Todo puede mejorar Es un ejercicio que les recomiendo muchísimo A mí me ha funcionado Les digo, yo por... Yo por el tiempo de repente lo dejé de hacer Pero es un hábito que recuerden Que voy a retomar muchísimo este año Y que he estado retomando Entonces, espero que les haya gustado este video La verdad, no tenía idea de cómo hacérselos No quería hacer como un video súper... Súper... Pues sí, hagan esto y esto Y súper bien listo No, o sea, quería hacerles algo divertido Que también les diera risa Espero que les haya dado risa Y pues así Me cansé de pensar Esa es la verdad Me cansé de pensar Lo sé Soy un fracaso Pero bueno Aquí les dejo un video pasado Por si quieren verlo Y aquí les dejo otro video mío Por si también quieren verlo Recuerden que si le pican aquí Se pueden suscribir Y pues nada Todas mis redes sociales están allá abajo En la cajita feliz Déjenme allá abajo comentarios De si ustedes creen que sea posible leer Un libro a la semana O más libros a la semana incluso Díganme si alguna vez lo han intentado Si ustedes lo han logrado Y pues todas esas cosas bonitas Yo les mando un beso muy muy grande Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!